Hola amigos de Zamora Televisión, nos encontramos en la unidad educativa Villa de Cura, también Leopoldo Tosta, aquí se están reuniendo todos los votantes de distintos centros de votación de nuestra ciudad Villa de Cura, junto para hacer el simulacro de elecciones de 2012, vamos a tratar de entrevistar a las personas que se encuentran acá. Hola, buenos días, coméntenos cómo se siente el día de hoy para hacer el simulacro. Muy bien, gracias a Dios estoy aquí desde muy temprano, esperando para ejercer y aprender un poco más acerca de cómo va a ser ese día, el 7 de octubre, que va a ser un maravilloso día para nuestro presidente, Hugo Chávez Fría. Señor, coméntenos cómo le ha parecido este simulacro, su nombre y su apellido. Alcide Guevara, muy bien, a su momento anda perfectamente bien. ¿Qué expectativas tiene para conocer el día de hoy el centro de votación? Bueno, estoy llegando, no tengo en verdad bastante conocimiento de cómo está la función, pero está caminando, está marchando bien. Hola, buenos días, señora, ¿cómo se siente hoy para aprender a hacer la votación el 7 de octubre? Súper preparada. Hola, un saludo, su nombre es su apellido, ¿qué le ha parecido la reunión de tanta gente el día de hoy para hacer el simulacro? Bueno, mi nombre es Elba TNF, esto es una gran fiesta electoral y estamos aquí para apoyar el proceso y al candidato de la patria. Muchas gracias. Por acá otras personas, un joven, por acá coméntanos cómo te sientes para hacer el simulacro. Cerramos con ropa. Bueno, yo opino que esto es bueno porque por el proceso del presidente Hugo Chávez, nosotros estamos nuestro presidente para adelante, presidente. Así es, bueno, vamos a ir hacia la otra cola, a ver entonces la cola de los adultos mayores. Por acá los adultos mayores activados, ¿cómo se sienten el día de hoy para hacer el simulacro de votación? Oye, bien, bueno, gracias a Dios. Gracias a Dios y a nuestro presidente. Por acá otros amigos, coméntenos, ¿cómo se sienten para hacer el simulacro de votación? Súper bien, a pesar de la discapacidad y de los adultos mayores y eso, súper bien. Ok, por acá el amigo también como... Rojo, rojito. Acá el amigo, ¿qué nos puede decir? Mira, esto es un ejemplo para los jóvenes actualmente porque esto les enseña a ellos que tanto la tercera edad como las personas de discapacidad están dando el primer ejemplo para que ellos prosigan con ese ejemplo y puedan tener una mayor disposición a través de las votaciones y puedan tener una ayuda a nivel democrático para así decir que con revolución estamos todos. Coméntenos, amigos, ¿qué le ha parecido el día de hoy prepararse a hacer el simulacro? Bueno, buenos días. Mi nombre es Rafael Villegas. Bueno, yo vengo aquí a hacer el simulacro y esperamos a ver que todo sea de un dinamismo, pues. A plena sobra, bueno, sí se ve un poco la mayoría de los habitantes, pues. Y es algo más de lo que la mayoría del pueblo espera para el país venezolano, pues. Muchas gracias. Así es, gracias a usted. Por acá la señora, ¿qué nos puede decir preparada para el simulacro? Buenos días. Sí, aquí estamos participando como todos los venezolanos, mucha multitud de personas. ¿Qué le pareció el aspecto tecnológico que estamos ahora aprendiendo? Bueno, tenemos que aprender de la tecnología porque ese es el desarrollo de nuestra patria, de nuestra Venezuela. Este, represento lo que es la coordinación en el municipio Zamora de Nuevos Caminos Revolucionarios con Chávez. Y bueno, la movilización ha sido bastante masiva. De hecho, para nosotros esto es un triunfo por nuestro comandante ya, esta movilización que estamos haciendo. De parte y parte, de verdad, sabemos que esto va a generar una nueva expectativa para todos. Y el día 7 de octubre la gente va a ir como está votando hoy, masivamente. Eso te lo puedo asegurar. Y bueno, la parte de nosotros aquí ha sido efectiva de la movilización de parte y parte de todos aquí. El equipo de Nuevos Caminos Revolucionarios. Y bueno, estamos dando el todo por el todo. Muchísimas gracias. Ahora vamos a tratar de conseguir las palabras de otro compañero que va a ejercer su derecho al simulacro el día de hoy. Coméntenos, ¿qué le parece este ejercicio de simulacro que va a permitir a todos manejar la tecnología y el proceso nuevo que todos van a ser beneficiados el 7 de octubre? Bueno, muy efectivo. Como dice la compañera, mucha movilización. Y bueno, se ve que todo está marchando a pedirle de boca. ¿Su nombre es Opellido? ¿Y de qué comunidad viene? Aprovecha y mándenos un saludo. Yo soy de Los Santos Toledo, vengo de San José 1. Soy vocero del Consejo Comunal San José 1. Y soy representante de Nuevos Caminos Revolucionarios también. A mi lado el diputado, el señor José Contreras, candidato también al circuito 8 de las elecciones futuras. Vamos a ver qué nos puede decir. Coméntenos cómo están organizados ustedes y cómo se preparan para este simulacro. Bueno, de igual manera, claro, no tan igual que el oficialismo, pero nosotros aceptando lo que es la maquinaria de nosotros, todo lo que es el cronograma de testigos, para que ellos se familiaricen con el proceso. Normalmente todos sabemos que los simulacros están diseñados únicos y especialmente para que el oficialismo aceite su maquinaria. Eso lo está pasando. Nosotros no estamos haciendo ningún tipo de movilización. Pero sin embargo, todo se ha hallado de manera normal, pacífica, hay hermandad entre todos y esa es la idea. Yo creo que el 7 de octubre el compromiso es de todos y que esta paz siga reinando hasta siempre. ¿Ya usted ejerció su derecho al simulacro o va a hacerlo? ¿Y qué le ha parecido si ya lo hizo? No, todavía no lo he hecho. Solamente estoy dando vueltas en los tres centros que nos corresponden aquí en Villa de Cura, buscando a mis testigos, los testigos de nosotros, para que ellos verifiquen todo. Y ahorita sí voy a ejercer el voto en la Teresa Carreño, que es donde me corresponde. ¿Qué le ha parecido el proceso de simulacro el día de hoy y qué expectativas tiene para conocer el proceso tecnológico? El proceso ha ido evolucionando normalmente, aunque ha habido un poco de retraso. Esperemos que para el 7 de octubre se realice de una manera mucho más dinámica y que por supuesto no haya una serie de obstáculos como el auditivo que se puede escuchar de fondo en estos momentos que impide que los miembros de mesa puedan explicar debidamente el proceso, el procedimiento a los electores. Como pudimos observar en la anterior entrevista con las personalidades de la oposición, ahora estamos en la mesa de organización del punto rojo que se encuentra acá en la Leopoldo Todos. Vamos a tratar de encontrar voceras de este movimiento. Hola, un saludo, buenos días. Pueden comentarnos por acá, buenos días. ¿Cómo se sienten el día de hoy en este punto rojo organizándose pronto al simulacro? Feliz, nos sentimos felices porque lo que se llama este simulacro es todo un éxito a favor de la militancia que cada quien quiere para no decir el colorcito, pero sí, estamos todos felices, influyendo masivamente al llamado del presidente al simulacro. Y vemos que está alegre, comiendo, preparada en este punto rojo. Acabamos de entrevistar a personalidades de la oposición, ellos decían que este era un simulacro del oficialismo, nada más para medir fuerza y que ellos casi no participan. ¿Qué opina usted de eso? Yo opino de que ellos tienen miedo que este es una demostración más de que el pueblo está con nuestro presidente. ¿Su nombre es su apellido y qué invitación hace la comunidad para que participe tanto en el simulacro como el 7 de octubre? Mi nombre es Lixayda Ramírez, pertenezco al Frente de Mujeres de Zamora y le hago un llamado a los revolucionarios, al pueblo de Zamora que se haga presente en las instituciones a ejercer nuestro derecho, porque hoy es el primer paso que estamos dando para que el presidente se vuelva a ratificar aquí en el gobierno otra vez. Ahora vamos a tratar de seguir recabando participación en este punto rojo, vamos ahora a tratar de conseguir otras personas. Hola, ¿cómo se sienten el día de hoy en este punto rojo organizándose para esta actividad del simulacro? Súper bien, esperando que a todos salga bien. Así es, gracias. Vamos a buscar por acá otras personas. Representación femenina el día de hoy, coméntenos qué le ha parecido esta organización en el punto rojo y cómo se preparan para el 7 de octubre. Bueno, maravillosamente bien, muy contenta, dándole al presidente una vez más un voto de confianza, que para el 7 de octubre, bueno, estas calles se bordarán de alegría. Hoy es nada más un pequeño simulacro y mira cómo estamos todos contentos y orgullosos de estar al frente de esta gran batalla. Y bueno, desde el Frente de Mujeres Revolucionarios del municipio de Zamora, te habla Carmen Carpio y te invita que el 7 de octubre no nos quedemos en nuestras casas, que nos ayudemos unos con otros a combatir esta tremenda batalla. Bueno, mira, mi nombre es Juana Morgado, soy la jefa de la unidad de batalla Carabobo, que dirige este centro de simulacro. Aquí están nucleados 12 centros o 12 unidades de batalla de Carabobo. Mira, el movimiento ha sido excelente, hasta ahora van, que han votado 3.174. Y ha sido buenísimo, la meta de nosotras está superada. Pero qué pasa, hay una fiesta en la calle, la gente con su emoción, bueno, los escuarios quedaron anulados, sinceramente, y eso que es un simulacro. El proceso es facilito. Precisamente la oposición acaba de decirnos que esta es casi una participación del oficialismo nada más y que ellos casi no participan porque no es una medición de fuerza del día de hoy. ¿Qué opina usted de eso? Bueno, mira, cada quien con su idea, nosotros se la respetamos. Pero aquí el pueblo de Chávez le está demostrando al comandante una vez más que nosotros estamos contigo, comandante, siempre. Y vamos abatallando. Y a la oposición le decimos, esto ahorita es un ejemplo, pero cuando venga el 7 de octubre le vamos a volver polvo cósmico. Mi nombre es Bárbara Trujillo. Me parece muy buena idea este simulacro. Ya voté, ya voté, este es muy fácil y es una idea bastante emotiva. Ya tenemos aquí demostración de lo que es el apoyo al presidente y es muy bueno para las personas de mayor edad para que ya sepan el día que vayan a votar cómo van a hacerlo. Muchas gracias.